Gracias por ver el video. Bueno chicas, ahí nos vemos. Nada más que activemos el video y ya está. Así que ya nos vemos más tardecito chicas, vamos a trabajar rápido. Así que desea una suerte. Chao, chao. Bueno. Ya, au. Ya acabé. Están mis chivas. Ahora sí ya me voy. Ya me voy a casita. Bueno, ya acabé. ¿Estos son los pescaditos que te hacen limpieza de los pies? ¿Los son o no? Sí, mira. 5 minutos, 500 yenes. 10 minutos, 800 yenes. Ahora mete tus pies. Ay no, que me da miedo. ¿Tú meterías tus pies? No, no, no. Ay no, me dan nervios. Son los pescaditos, mírame. Ay no, 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 no. Acá haciendo hora, pues, da una vuelta con los chukis. Ya está. Casi nada de gente. Casi nada, nada de gente de acá. Creo que somos los únicos gatos que estamos aquí. Ya mueve. Ya me voy a... Para la que se le enseñan a filtrar las clases. Hoy día, pues, voy. Bueno. Varios están interesadas en las otras clases. Que se van a dictar en agosto. Así que, con tiempo le vamos a informar, chicas. Así que ya me voy a dictar las clases. A último, ahora sí pues, se suscriben. Hoy día, ahorita en la mañana, se han suscrito tres chicas más. Así que, ya me voy. Estoy con cara de sueño. Pero, ya me toca trabajar. Así que, no, no, chicas. Bueno, chicas. Nosotros hemos venido acá a almorzar. Y les vamos a hacer nuestra comida. Este de aquí es de miseto. Y este es para que coman todos. ¡Qué rico! ¡Ay, qué delicioso! Este es de mi papá. Este es el que me comió también cuando estaba chiquita. Me gustaba este. Quema, hija, quema. Espera. Mira. Este es lo que ustedes comieron cuando estaban chiquitas. ¡Ah! Sí, muy gorda. Este es muy rico. Mira, este es rico. ¿Qué pasó, niña? Estos son ricos. Bueno, chicas. Ya hemos acabado de comer. Ya ha vacío todo. Bueno, este maquillaje fue el que me hice para la clase. Bueno, fue un maquillaje de día, pero lo transformamos anoche. Aquí a Galilón hemos venido y ahora han puesto así una camarita. Y este... Te da la... Te mide la temperatura. Si sale verde es porque estás bien. Sí, a ver, sale. Ya, 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 cuidado. Ponme para que vean el video. Ahí está en verde. Y ahí dice 36.5 grados. O sea, estás bien, puedes entrar. La de la tiza también está con 36.2. Está bien. Y yo también estoy con 36.6. Estábamos bien. Estamos bien. Bueno, chicas. Estoy con el cumpleañero. Estoy con el cumpleañero. Bueno, chicas. Hoy día no vamos a escapar. Voy a salir con mi querido esposo. Vamos a comer la torta. Y bueno, hoy día vamos a salir, aunque hace un rato, chicas. Hace un ratito no vamos a escapar. Es la última salida. Bueno, estoy con mi maquillaje de la clase que hemos hecho hoy día. ¿A quién es esta máscara? ¿Tú ya? Ah, no, no sé. Está en mi bolsillo. Y bueno, pues. Ahí nos vemos. Vamos a ir en tren, ¿no? Sí, ¿qué? Vamos a ir en tren. ¿Quién va a manejar? Yo voy a manejar el tren. Vamos a comer a las chicas. Estamos esperando a mi hermano y a mi cuñada que están en inglés. ¿Sabes qué año? Vamos a comer antes de ir al bar. Así que estamos eligiendo qué comer. ¿Sí? ¿Tú qué crees? ¿Sí? ¿O no? Mi compañero. Mi compañero E.F. Él decide el libro de El Santo. Yo quiero ir. Sí. Buenas tardes. Estoy con un poco con la resaca. En fin. Voy a... Vamos a comer. Eso ya sabe dónde están tus herramientas. Bueno, chicas. Vamos a... Hacer el almuerzo. No, cena. Bueno, no. Almuerzo, cena. Y bueno, Juan va a hacer... Bueno, ya hizo ceviche. Y va a hacer un poco de... De causa también. Estamos con un poquito. Bueno, no estamos con resaca porque de verdad no nos ha chocado tanto. O sea, el otro día no estamos como que tan mal como otras veces. Y bueno, voy a ayudarle a Juan. Es interesante, Paola. Yo quería cosas hechadas. Yo te la voy a pedir. Pero bueno, pues... Pero tú la estás haciendo, ¿no? Porque la sí la haces porque también quiere, Juan. No, lo estoy haciendo porque yo cumplimos un mes más de... Bueno, también. De novia. No, lo estoy haciendo. Ay, ya. Ay, ya. Y bueno. Aquí Juan me he puesto las papitas. Para... Ay, André. Bueno, ya estoy en mi casa. Bueno. Hola, chicos. No he salido casi. Bueno, está listamente haciendo unas compras temprano. Chicos, chicos. Y bueno. Tengo... Chicos. Tengo acá... La sabanita de Sasha. Que me estuvo pidiendo como loca. Varios meses. Chicos. Y le pude conseguir... Una sábana de Elole. Estas muñequitas cabezonas. Ya mañana... Voy a arreglarle su cama. Porque como Sasha... Sasha ya está creciendo. Pues... Está como que ya llegando al límite de la camita que Juan le hizo. Entonces vamos a cambiar las maderas para que las camas se puedan ampliar. Son lo bueno que podemos ampliar. Vamos a ampliarla del mismo tamaño que de mi tisha. Y... André también lo compramos. A mis hijas también igual. Si no que lo tengo guardado. Porque ya mañana... Mañana le voy a... A terminar de arreglar. No, no, no. Ya hemos salido a caminar. Y a André le gusta... Estar acá en la estación de policía. Y Chacha salió con pijama. Yo también estoy con pijama. Yo también estoy con pijama. Amy no. Es que la Amy tiene su pijama diferente. Es más larga. La Amy le hicimos comprar su pijama así también corta. Se había, ¿no? No, no había. ¿No había cuando está allá? No. Ah, pero tendríamos que buscar en adulto, pues. Me, 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 me. Me, 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 me. Después de comer ya hemos salido un rato a caminar un rato. Cuidado que se vaya a caer. Cuidado que se cae. Déjala la me. Cuidado que se cae, hija. Es el aire chapa. Vamos a correr. Despacito, despacito. O sea, vean a caer. Tú corre. Vamos a hacer el grato. ¡No! No se hace bulla. ¿Tú tienes miedo? Vaya corriendo, espé. ¿Qué? ¿Es que no se va a tomar la foto? Este chiquitito, por Dios. ¿Qué quieres, mi amor? Espera, ya, espera, espera. A ver, a ver, a ver. Bueno, chicas, ya este... Y se ha caído mucho. Me dañó a la chichita. Ahí mi tiza ya están durmiendo. Ya se han dormido ahora. Es un chancho. Más o menos temprano se han dormido. Temprano hubo un chancho en ese canal. Vimos ayer a malitos. ¿Qué? Ayer, pe, a malitos, pe. ¿A los animalitos? Van a chachita. Este canal le dice a elefante, a caca. ¿A caca? ¿El elefante? Ah, ¿el elefante quiso caca? A caca. A caca y a caca. No, mamá, no hagas eso, hija. Espérate. Bueno, la chachita está con su pijama nueva. Espera, trotito. Bueno, chachita. Sachita está con su pijama nueva. Él supe que su pijama de verano. Está loca. Ya como ya comprende, ya saben cómo está en línea. Bueno, chicas. Ya como mi chiquisiento se quedó dormido. Bueno, les voy a mostrar. Nosotros le compramos a Sachita su sabanita. Pero es de las muñequitas. Estas cabezonas. Bueno, ella estaba como loca que quería. Esta es de una plaza. De la André Igual. De Sache, de Tish, de Amy. También la hemos comprado. Pero no es así delgadito. Sino que es un poquito más gruesito. Y como estos modelos pues no lo venden así nomás en la tienda, hemos tenido que pedirlo por internet. Y Juan le va a tener que alargar un poquito más la cama. Porque Sachita pues ya está creciendo y no entra ahí. Entonces como que ella se queja un poquito de eso porque no tiene espacio en la camita. Así que mañana pues vamos a acomodar todo. Ahorita aprovechar, ahorita André va a echarle su camita. Así que ahí nos vemos, chicas, mañana. Bye, bye. Bye.